Las elecciones siempre han sido una gran paja. Siempre dijeron que iban a hacer algo por nosotros. Y a las horas de las horas, por gusto. Nunca hicieron nada. Unos pasaron 20 años y los otros ya llevan 10. Todos han robado. ¿Y quieren que volvamos a creerles que todo va a ser diferente? Lo que no saben es que ya nos cansamos. Es hora de hacer algo por cambiar la realidad. Es hora de darle chance a Najib Bukele. Es ahora o nunca. ¡Gracias!